El decreto ante la crisis, el decreto presidencial ante la crisis, ¿más de lo mismo o lo mismo de lo mismo, pero en un decreto? Esto es lo que escribí para este jueves 23 de abril. El presidente López Obrador dio a conocer su plan para atender la crisis sanitaria y económica, cuya única novedad es la desaparición de 10 subsecretarías en el correr de este año. En resumen, su decreto blinda sus programas sociales y sus proyectos prioritarios y da trato excepcional a las Secretarías de Salud, Defensa y Marina, así como a la Guardia Nacional. El documento afirma, y así lo ratificó ayer en la mañana, que se posponen acciones y gasto de gobiernos con excepción de los siguientes 38 proyectos prioritarios. Desde la pensión de adultos mayores hasta los derechos humanos, pasando por los programas de personas con discapacidad, sembrando vida, madres trabajadoras, 100 universitarias, las unidades Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro, becas, producción, tandas y banco para el bienestar, precios de garantía, apoyo a fertilizantes y a pescadores, producción petrolera, rehabilitación de seis refinerías, la construcción de la refinería de Dos Bocas, por supuesto, mantenimiento de carreteras, caminos rurales y de mano de obra, el sistema, lo que llaman sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que abarca el Benito Juárez, el de Toluca, y por supuesto la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí en Santa Lucía. La terminación de los trenes maya también es una prioridad y está a salvo de cualquier recorte. La terminación del México-Toluca, que ahí sigue abandonado, el llamado Transísmico y el de Guadalajara. El parque ecológico Lago de Texcoco, que se va a construir como una prioridad, donde se canceló el aeropuerto de Texcoco. También están a salvo programas de mejoramiento humano y nacional de reconstrucción, los pinos y el bosque de Chapultepec. Es decir, en este decreto no hay ningún elemento nuevo para atender la crisis sanitaria y económica que no hubiera anunciado ya el presidente, incluido el no subir precios de los combustibles, ni crear ni aumentar impuestos, ni la ley de austeridad republicana. Todo esto lo ha dicho y ha anunciado. Ante una situación de gravedad extraordinaria, como la que estamos, sin duda, extraordinaria, nunca vista, el presidente agrupó en un decreto normas ya ordinarias de su plan de gobierno. Y así, así no veo cómo vaya a dar la batalla a lo que es el peor momento del país y del mundo, en muchos años, en muchas épocas, en muchas eras, cuando las más graves crisis sanitarias y económicas, tambalean su cuarta transformación, su gran proyecto que había dicho, que esto le venía como anillo al dedo, como anillo al dedo a su transformación. Así, así no alcanza. Vamos a ver qué anuncia. Vamos a ver qué anuncia mañana los secretarios de Hacienda, de Energía, el director de Pemex, ante esta crisis devastadora en lo económico y en lo sanitario. Con lo que se anunció en este decreto, reitero, no alcanza. Y reitero también, a situaciones extraordinarias, extremadamente extraordinarias, como esta crisis, hay que dar respuestas extremadamente extraordinarias. Si no, repito, si no, no alcanza. Y no alcanzará para nadie.